Otro gran sonarista que está con nosotros ya. Lo extrañamos porque normalmente los días de martes nos comenzamos con él. Pero ya está con nosotros nuestro querido Humberto Lago Chupenegger. Bienvenido. ¿Cómo está? Siempre grato y especialmente cuando se aproxima la Navidad y aparecen las canciones bellísimas que generalmente las cantamos o las escuchamos solo en diciembre. Cuando tienen igual ese dejo de mensaje en todo el año. Pero que la música realmente es fabulosa. Yo creo que es parte de nuestra vida. Y hablando de música, don Humberto, usted estaba escuchando la entrevista con nuestro anterior panelista Tito Troncoso y nos dio una revelación. Unos tips. Claro, era algo que no sabíamos y es que hay versos suyos en una canción de Luis Miguel y tampoco son reconocidos. Bueno, mira, lo que sucede es que por allá por el pasado del año 2000 Luis Miguel cuando saca su primera versión de CD de Boleros, yo estaba escuchando Boleros y de repente escucho algo pero cuando venía Luis Miguel me llamaron algunos amigos y dijeron oye, ¿por qué no recurres por plagio? ¿Por qué le digo yo? Porque mira, escucha a este bolero y mira los versos centrales. Si tú no existieras, yo te inventaría. Esos son versos míos, epígrafos poéticos del libro, del libro que les decía Urgente, hace 30 años atrás. Yo le respondí a mis amigos, mira, prefiero poder decir que el poeta que escribió ese bolero allá en México leyó este libro mío y decidió poner esto que son unos bellos versos. O sea, si tú no existieras, yo te inventaría. Oiga, a mí me encanta mucho hacer poesía breve como el tema de mi imagen se refleja en el cristal y con ella ya son dos. Los que te impienzan, qué lindo. Hubiese sacado sus buenas luquitas con eso, imagínese. A propósito, nosotros estamos obsequiando los libros de Don Humberto de Lago, cosas joyas tan hermosas como esta. Si usted nos escribe en nuestras redes sociales, Matinal TN Contigo, se puede llevar uno de esos maravillosos libros. ¿Ya? Claro, bueno, como te digo, pero además yo pienso que lo que uno dice ahora como poemas, probablemente alguien lo dijo hace mil años atrás y uno no tiene idea. Porque los temas son así, además las inspiraciones a veces uno las saca de hechos que varios nos contemplan y cada uno los relata en su forma. Pero ustedes con Tito estaban viendo cosas interesantes. El tema del que pasó con Gabriela Mistral, por ejemplo. Gabriela Mistral, Premio Nacional de Literatura después de años que había sido designada Premio Nobel de Literatura. ¡Mánime! Escritores famosos acá que figuran en el extranjero y acá no se les da mayor relevancia. Y eso uno lo observa frecuentemente, el tema de Isabel Allende. La Isabel Allende, bueno, la Casa de los Espíritus, más allá del invierno, Paula, Eva Luna, a lo que tú estabas recordando. Violeta Parra. Claro. También en las condiciones en las cuales él vivió sus últimos años. Entonces cuando se hicieron famosos, se hicieron por el esfuerzo personal, no porque el Estado o algún Ministerio de la Cultura haya puesto un empeño para ayudarle a que aquello relevante que están produciendo, sea música, sea verso, sea otro tipo de arte, pueda ser promocionado en otras partes. Y la Violeta Parra, el esfuerzo personal fue la que le llevó a ser la primera expositora allá, en un museo grandote allá. Y pasa con los deportistas también, ¿eh? Claro. Pasa con los deportistas, todos aplaudimos a este chico que estaba triunfando en arco y flecha, pero no había nadie detrás, solamente el esfuerzo de su mamá y su papá en los pasados Juegos Olímpicos. Y nosotros lo aplaudimos desde acá, pero nadie coopera. Eso sucede, por ejemplo, en mi caso personal, cuando vienen los 200 años que se celebran en casi toda América Latina, los 200 años de la formación de la República, se publicó un libro que es muy famoso por la universidad, una universidad mexicana, la Universidad Autónoma de México, la Fraternidad Teológica Latinoamericana, y resulta que allí yo soy uno de los autores, uno de los autores. Entonces uno es más reconocido fuera por el esfuerzo personal que por la promoción que se pudiera eventualmente hacer por entidades del país que debieran sentirse un poquito orgullosas de que algunos chilenos, en este caso chilenas, puedan ocupar peldaños que son relevantes en los ámbitos de diferentes tipos de producción. Bueno, usted le está dando un espaldarazo a lo que decía Dito Troncoso con este comentario en el segmento anterior, pero nos vamos a nuestro tema, don Humberto, que del día de hoy, que es muy lindo, ¿verdad? Sí, sin duda. Lo digo con todo el romanticismo porque me encanta la Navidad. Pero además, fíjate, la Navidad está siendo celebrada en todo el mundo, más allá de donde haya hechos religiosos en algunos países, donde no es el hecho cristiano lo central, pero sin embargo los cristianos, los creyentes están celebrando la natividad. Y eso pasa también en Chile. Pero curiosamente estaba yo leyendo la censura que Facebook hizo a una imagen de Papá Noel arrodillado ante Jesús. ¿Cómo así? ¿Qué censuró? Claro, lo censuró, lo censuró. ¿Por qué? Porque algunos, seguramente no creyentes, presionaron a Facebook para que sacara esa imagen de Papá Noel arrodillado ante Jesús. Ahí está apareciendo en pantalla la noticia, en noticia cristiana, Facebook censura imagen de Papá Noel arrodillado ante Jesús. Papá Noel, para los que no saben, es el viejito Pascuero. El viejito Pascuero. Santa Claus. Santa Claus. Ahí está la fotografía. Pero además fíjate que esta imagen estaba desde diciembre del año 2015 y antes no había sido censurada. Es decir, aquí hay una campaña que tiene que ver con situaciones de esta naturaleza. Además hay varias situaciones que en Facebook han pasado en que se censuran algunas situaciones que son extraordinariamente positivas desde el punto de vista de la formación valórica y sin embargo entran a censurarlo. Entonces hay temas que son complejos y son negativos desde el punto de vista del verdadero sentido de la Navidad. Cuando el viejito Pascuero, ya sabemos nosotros que su raíz está ya en Papá Noel, en San Nicolás, aparece ahí rindiendo homenajes, saludando, en esta pintura que se hizo al niño Jesús, lo que está diciendo es simplemente poniendo de relieve la importancia del Jesús histórico, la importancia del nacimiento, el tema de la comunicación del mensaje cristiano. Entonces cuando aparecen estas censuras que son bastante impropias, uno comienza a inquietarse, y particularmente en difusiones masivas que tienen que ver con Internet, con Facebook y otros, y eso hay que mirarlo con cuidado. Ahora, ¿ha trascendido la razón por la cual habría sido censurada la imagen? ¿Se ha dado algún argumento, algún motivo? Mira, lo que dice Facebook cuando censura la imagen de Papá Noel arrodillado ante el bebé Jesús, alega que ella podría mostrar contenido violento o explícito. ¿Violento? ¿Qué argumento más rápido? ¿Qué tiene de violento esto? El rey de la paz, el rey de la justicia, regalado por Dios Padre, acá es censurado porque esa imagen del niño nacido en un pesebre, y Papá Noel saludándolo, rindiéndolo homenaje en actitud de oración, es una actitud violenta, violenta contra quien. Es raro porque en Facebook, sobre todo, se da una gran cantidad de lo que llaman los memes, que son fotografías que se usan para la sorna, en muchas ocasiones, incluso rozan lo grosero, pero sin embargo, este tipo de fotografía es censurada y los memes no lo censuran. Claro, bueno, para que se den cuenta ustedes de lo que está pasando en esta situación, pero acá lo importante es que la Navidad viene. Nosotros hemos hablado ya de las costumbres de Papá Noel, hemos hablado de San Nicolás, gente absolutamente creyente que tuvieron realidad histórica en Europa y que se dedicaban, cuando se acercaba la Navidad ya, a repartir juguetes entre los niños. De ahí viene el hábito, después se crea acá el Diecito Pascuero, que es un poco la traducción y viene desde Estados Unidos particularmente, muchas historias sobre él, pero lo cierto es que el viejito Pascuero lo que habla es de este espíritu navideño, el espíritu de reencuentro con la familia, el espíritu de regalar algo para demostrar el amor que nace con el amor de Jesús cuando nace, que es el amor expresado de Dios Padre para que todos tengan oportunidad de ser mejores. Hay una iglesia de católicos, eso sí lo tengo que aclarar, de una iglesia católica, una parroquia en el estado de Virginia, en Estados Unidos, cuyos miembros en vez de vestirse de forma normal se están vistiendo de viejitos Pascuero, de Santa, y están inclinándose en adoración en los lugares donde hay pesebres, inclinándose ante el niño Jesús. Yo no sé si es como una respuesta a esto, o si ya existía desde antes la iniciativa, pero sí de demostrarle para enseñarle a los niños quién es el rey de la Navidad, que realmente San Nicolás era solo un siervo de Jesucristo, era solo una persona que estaba haciendo lo que aprendió de Jesús. Claro, lo que sucede es que estas son tradiciones bastante antiguas, pero que además rompen un poco la lógica de lo que tradicionalmente la iglesia católica observa, como el tema de la Navidad, como el pesebre. La iglesia católica tiene el hábito histórico de llevar la representación del cuerpo de Jesús prácticamente el día 24 para ponerla allí. Mientras tanto están los reyes magos, las imágenes, la Virgen, San José, todo este tema, como se ha dado en llamarlo, San José el tema de los santos. Y estos que están haciendo este tipo de homenaje están hablando el lenguaje de paz, el lenguaje de paz, en que se junta todo el tema del pesebre, todo el tema de los regalos, pero el sentido profundo es este sentido de respeto, de la paz, del amor, de la confraternidad, de reconocer que el niño que nos es regalado, este niño nos enseña acerca del amor y su amor lo lleva hasta el último, hasta el sacrificio personal para cambiar las formas de conductas que nosotros adoptamos normalmente. Hablando de la tradición del Egito de Pascua, nosotros hasta el día de hoy en Chile por lo menos conocemos esta recreación norteamericana producto de la baja temperatura, es un Vigito Pascuero muy abrigado, en un trineo, obviamente en la época de Navidad cae nieve en Estados Unidos, pero ¿alguna vez existió alguna representación gráfica más latinoamericana? ¿Un Vigito Pascuero distinto? Claro que sí, los hay, o sea, se ha tomado un poco la misma relación del Vigito Pascuero este que nos llega vestido de rojo, con gorro, y se lo ha, en el caso chileno, latinizado, pero en el caso chileno es chilinizado. Hay Vigitos Pascueros que aparecen con traje de guaso, con trajes campesinos. Ah, me gustó ese que va rodeo. Y otra aproximación porque no es solo el celebrar, sino que es celebrar con aquellos medios que son propios, que son más reconocidos por nosotros. Es como cuando uno habla de la poesía popular, de las décimas, es poner la Biblia, el relato bíblico, el lenguaje popular, que es mucho más comprensible a veces que el texto mismo, que uno lee en la Biblia, porque se usa el lenguaje que los campesinos tienen para ponderar, para expresar el amor dado en el relato bíblico. Ahora, don Humberto, le quiero hacer una pregunta muy seria, de verdad, y me preocupa esto. Una preocupación muy interna, porque desde hace tiempo vengo observando como que alguien quiere sacar a Jesús de la Navidad. Ya mucha gente, ya no te dice Merry Christmas en Gringolandia. En Gringolandia. No, te dice Happy Holidays. Felices fiestas. Felices fiestas. Y todo circula alrededor de los regalos, y de verdad que cada vez veo muy poca gente hablando del niño de Jesús, del pesebre de la natividad. Mira, la verdad, para decirlo acá, en relación de porcentajes. En Chile, alrededor del 85% de chilenos y chilenos nos definimos como creyentes, como cristianos. Entonces, en esos lugares se mantiene permanentemente el verdadero sentido de la Navidad. Hay intercambios de regalos, no hay ninguna duda, pero tú tienes razón. En algunas geografías, el lenguaje que se utiliza para saludar en noche de Navidad es felices fiestas, pero se olvida el sentido profundo. Feliz Navidad tiene que ver con la natividad, con el nacimiento. Y en Chile se sigue usando mayoritariamente el saludo en la reunión fraternal, en la reunión familiar, el saludo de Feliz Navidad. Así que eso hay que devolver, ese sentido, que no se transforme el hecho de la Navidad simplemente en una situación de carácter comercial, en que se cambia hasta la letra de la hipnología para respaldar el tema de la promoción de bienes que se venden en el mercado. Entonces, hay que recuperar el verdadero sentido, y el verdadero sentido, como digo, es el sentido del amor, de la fraternidad. Que esa noche de 24 de diciembre estemos reunidos en familia para intercambiar regalos, pero el centro de esa convocatoria es el nacimiento de Jesús. ¿Pero quién ha sido capaz de hacer algo así? ¿Cambiarle la letra a un villancico, dice usted, o a una canción de Navidad? Si escuchas canciones ahora de cuando se está haciendo comercialización, aparecen ahí algunas bebidas que están usando ese tipo de términos que se usan en las canciones navideñas para ponerlos, y usando las palabras de las bebidas para poder casar. ¿Cómo cuál? Dígame usted, porque yo no he pescado. Bueno, pero hay tiendas de retail que se lo hacen. En el Pascua Feliz para todos. Claro, claro. Los ritmos los cambian todos. Claro, con Chayán cantando ahí. En el Pascua Feliz para todos. No, no puede ser. Hay otras, claro. Pero hay unas contracciones de unas bebidas que usan la palabra Navidad anoche y usan eso. Y eso está pasando ahora acá en la promoción que se hace de arte. Y recuperarse de protegerse. Y no es algo nuevo, algo que viene pasándose mucho tiempo en la publicidad. Sí, viene pasándose mucho tiempo. Por eso somos nosotros los llamados a recuperar el verdadero sentido de la natividad, del nacimiento. Ese sentido que es un sentido histórico además y que está presente y que todos lo esperamos. Además, marca, como habíamos dicho antes nosotros en otros programas, marca en Europa, por ejemplo, el cambio del clima. Viene ya la primavera. Viene otras situaciones de acercamiento. Pasa la noche oscura. Bueno, el sentido de la Navidad es precisamente recordar a Jesús naciendo allá en el pesebre. A los pastores allegándose para saludar a Jesús, a María preguntándole a los pastores por qué vienen y los pastores diciéndole por qué. Entonces, el sentido de la Navidad para mí sigue plenamente vigente. Y eso es un testimonio que tenemos que dar de manera permanente. Oiga, ahora que usted lo quiere tomar sus propias palabras, dice que para usted sigue estando vigente, ¿usted recuerda cuál ha sido su mejor Navidad? ¿Qué tenía de diferente la forma como lo celebró antes? Quizás a como hoy día vemos las celebraciones. Yo creo que lo fundamental, yo recuerdo cuando era niño, cuando celebrábamos la Navidad ahí en familia, éramos de familia muy pobre. Yo recuerdo que los juguetes los hacía mi padre. Sabía más o menos lo que nosotros queríamos, que una carretilla, que un caballito de palo con una cabecita de madera. que un tamborcito va a tocar. Eso lo hacíamos. Esas Navidades son Navidades inolvidables. Pero cada Navidad tiene su propio tono. Hoy día las Navidades inolvidables para mí son reunirme con mis hijos y con mis nietos y nietas. Reunirme con ellos, hacer intercambio de regalos, pero sobre todo saludarlos y saber que ese amor que se expresa en el día 24, en la noche, es un amor que está permanente todos los días del año. Y es un amor absolutamente incondicional. Y la inspiración de ese amor incondicional es precisamente el nacimiento de Jesús y la entrega que Jesús hace para liberar a esta humanidad del pecado. Qué bonito. ¿Y tú, Mario? ¿Tienes recuerdos de tu Navidad? Tengo bastantes recuerdos. Para mí la Navidad más especial de niño, obviamente desde esa perspectiva, fue una Navidad en la cual, mala suerte, me enfermo y estaba con paperas. Ay, qué buen día me fue el Marce Paperas. 24 de diciembre. Qué terrible. Y obviamente triste porque la mañana siguiente no podría levantarme y ir al living a ver los regalos. Me quedo dormido, ahora tengo unos 5 o 6 años, no recuerdo la edad exacta. Yo me duermo y cuando despierto el día 25, el árbol estaba armado en la habitación. Ay, qué lindo. Y con los regalos que mi papá se preocupaba. Yo siempre tenía los sueños pesados, como se dan cuenta, no sentí cuando lo armaron. Pero en la mañana siguiente me encuentro con la edad con los regalos y con todo. Eso fue una Navidad hermosísima. Qué lindo eso. Qué hermoso. Qué lindo. Viste que ese es el doradero sentido de la Navidad, cuando uno como que se preocupa por el otro. Claro, claro. Qué hermoso. Mire. Me fue a jugar y después me empeoré con la papera y me... Pero bueno, ese es otro tema. Yo tenía que los regalos. Yo tenía que los regalos ya. Y sobrevivió. Míralo aquí donde estás. Quedé así. Quedé lo matas. Estas son las secuelas de esa papera. Así quedé. Así quedé. Una papera navideña. Primera vez que escucho a alguien enfermo de papera. Uy, una suerte cuando chico. Mire, realmente hay historias tristes también de Navidad. Una de mis mejores amigas, su papá murió en Navidad. Qué terrible. Y son momentos difíciles. Porque la Navidad es un día del calendario como otro. Somos nosotros con la fe la fe lo que hace que este día cambie. Le da otro contenido. Claro, otro contexto. Yo creo que en ese sentido uno no puede dejar esto de lado ni olvidarlo. Ya que soy yo la que estoy preguntando y usted no me va a preguntar, para mí las Navidades fueron maravillosas mientras yo tuve a mi papá porque él se ocupaba de que toda la mesa estuviera arreglada y él sacaba y él sacaba un lugar para Jesús, ¿sabía? Se ponía en los platos de todo pero se dejaba un lugar donde era el puesto de Jesús. Y en ese puesto era como si fuera un invitado más a la casa y yo recuerdo que mi papá nos contaba la historia de la Navidad que uno la oía una y otra vez pero siempre le agregaba algo distinto. No sé si era que uno la sentía distinta pero tenía un sentido muy hermoso. Nosotros en casa al momento de comenzar la cena siempre leemos los versos biblios que hablan del nacimiento de Jesús. Eso está allí. Y yo creo que eso pasa en las casas de toda la gente que son creyentes que estén cercados o no cercanos al culto eclesiástico pero que están inmersos en este tema del mensaje imborrable que recibieron desde niños. Entonces el tema de los regalos hoy día no ha perdido todo el sentido. Claro, los niños hoy día andan mucho a la siga del computador o de estas cuestiones de orden tecnológico. Eso los atrae pero no importa que eso sea un atractivo el tema es el tenor con que se entrega ese regalo. Y a quienes van a regalar algunos elementos que tienen que ver con tecnología pónganle ahí en la pantallita el tema del nacimiento del niño de Jesús. Incluso esto que fue censurado por Facebook. Oye, y si yo tomo esa imagen ahora y la subo a mi Facebook ¿usted cree que no me la dejen publicar? Probemos, hagamos el intento. Hagamos el intento. Bueno, yo me recuerdo también dentro de la tradición y que se ha perdido mucho el ritual del pesebre. Cuando yo era pequeño era la noche buena a la medianoche del 24 cuando se colocaba el niño en el pesebre. Exacto. Ahora cuando voy de visita algunas casas ni siquiera existe pesebre. Como que hemos perdido estamos preocupados de comprar los famosos duendes mágicos pero nos olvidamos de lo que realmente importa en esta fiesta. Esa es otra cosa que yo insisto que nos quieren robar la Navidad. Hay una conflagración. Pero lo que pasa es que con las historias estas de magia que se refieren al tema navideño eso viene también desde lo profundo de los tiempos. Pero lo fundamental en toda esta historia que son mitos todos sabemos que son mitos son leyendas es que finalmente quienes aparecen allí actuando sean monos animados o sean actores finalmente entre comillas se rinden ante el hecho de la presencia de la Navidad y de la noche buena. ¿Estás subiendo la foto de...? Sí, la estoy subiendo les voy a decir lo que pase vamos a darnos cuenta No te van a dejar en la censura se demora unos minutos en actuar en decirme claro la censura vamos a ver ahí sería titular de las noticias que es censurada censurada por Facebook esto es Navidad lo voy a poner y nada más Ahora hay que recordar que históricamente la realidad del nacimiento de Jesús es un hecho archi demostrado aunque como hemos dicho en nuestras oportunidades hay sectores que tratan de negar la historicidad de Jesús pero la historicidad de Jesús está probada no solo por por el texto bíblico no solo por el relato probablemente Marcos por ejemplo cosas que se especulan Marcos gran parte de su información la extrajo de las conversaciones con María es una de las cosas que se piensa al leer las formas en que hacen los relatos del nacimiento y de la vida de Jesús Mateo, Marcos, Lucas y Juan o después los hechos de los apóstoles o las cartas de Pablo o el apocalipsis pero es re interesante ver eso y lo cierto es que la demostración de la historicidad de Jesús de su nacimiento está dada por múltiples fuentes que no tienen que ver con el hecho bíblico ya hemos dicho ya hemos dicho nosotros historiadores filósofos romanos griegos los mismos judíos quienes hacen el relato del impacto social que tuvo la presencia de Jesús y los seguidores de Jesús en esas épocas entonces ahí el libro de Marcos es el más antiguo el que se tenga memoria Marcos es uno de los evangelios sinópticos de estos que tienen como guardan relación entre ellos bueno se habla claro se habla de evangelios sinópticos para mí más allá de la cuestión técnica los sinópticos el relato tiene que ver con el hecho del nacimiento de Jesús y la vida de Jesús más allá de que se diga que tres son evangelios sinópticos yo creo que los cuatro hacen el mismo relato algunos ponen mayores acentos en una u otra otra forma que tiene que ver con lo que es su propia extracción desde el punto de vista familiar desde el punto de vista de sus formaciones oiga don Humberto hoy dentro de los villancicos de navidad que son tan hermosos como usted usted comenzó diciendo que debería encantarse siempre ¿hay alguno favorito? bueno para mí el tema de villancicos tiene que ver noche de paz noche de amor para mí me ha mariscado toda la vida y cada vez que lo escucho siempre me produce una extraña emoción ayer iba en el metro suben tres muchachos dos muchachas y un muchacho somos estudiantes de música de la universidad tanto no me acuerdo y queremos por favor que nos permitan cantar alguna melodía y comienzan a cantar villancicos villancicos naturalmente mi diezmo fue a parar allí para ayudarle que se compraran una bebida pero fue impactante todos estaban impactados cantaban muy bien esos tres jóvenes cantaban muy bien y también con villancicos no en otra época del año fue pero me ha tocado verlos son muy talentosos ahora villancicos y los cantaban muy bien la gente se emocionaba se emocionaba pero hoy Vladimir él nos regala un viral todas las mañanas y hoy el viral que nos regalaba era de esta historia de la segunda guerra mundial donde la primera guerra mundial donde ambas tropas de Alemania y la parte de los ingleses la confederación inglesa estaban cantando este tema del villancico y precisamente lo que cantaban era Noche de Paz Noche de Paz Noche de Paz suspendieron la confrontación en ese momento quiero invitar a don Humberto Lagos a que veamos este video para que lo comencemos posteriormente aquí en Tenía Contigo Noche de Paz 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 Sleep with a hand in my knees So long with a hand in my knees I'm Brito Kof! I'm Brito Kof! Jim? Jim, no, no, do it! Halt! Hey! Es nicht bewaffnet! Nein, Otto! Mein Name ist Jim. Mein Name ist Otto. Pleased to meet you, Otto. Freut mich. Rose, she's called. He's shown him... He's shown him... He's shown him... No, ich engineers... He's shown him... No! He's shown him... He's shown him... He's shown him... He's shown him... ¡Gracias! 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 Esto es lo que normalmente en los colegios en la enseñanza básica, en la enseñanza media no lo incluyen dentro del programa de estudio. Y debiera incluirse el tema de la música. Yo recuerdo cuando estaba en la enseñanza básica hace muchos años atrás, siglo pasado, milenio pasado en el liceo para nosotros esto era parte del aprendizaje cotidiano. No era solo la música clásica, la música folclórica sino que todo lo que tenía que ver con la hipnología relacionada con el hecho cristiano y particularmente navidad nosotros lo cantábamos. ¿Usted conocía esta historia? Creo que no había visto este video pero conocía la historia. Sí, conocía la historia, claro. ¿Cómo la conocía? Bueno, yo la conocí en Europa. Cuando estábamos visitando con mi familia los cementerios. Hay miles de cruces que marcan la tumba de soldados de uno y otro sector que murieron en la Primera Guerra Mundial en la Segunda Guerra Mundial y ahí me contaron la historia. Yo me quedé un poco... ...hepate, como dicen los franceses, sorprendido. Porque no podía imaginarme que esa noche alguien empezó a cantar 24 y esto se hizo como... como una marejada. Todos cantaban y después se juntaron a compartir un rato. Que era un poco lo que pasó acá. Curiosamente poco conocía la historia también. No para Navidad, pero cuando estaban las tensiones entre Chile y Argentina en el sur de Chile. Se juntaban a jugar a la pelota. Soldados argentinos y soldados chilenos jugaban y compartían. Era otra la situación. Pero hoy día esto es tremendamente fuerte en el sentido emocional. En el sentido de llamarnos a que tengamos la capacidad de seguir el ejemplo de Cristo. De seguir el ejemplo de Jesús. De aquel que nació en mí. Esto que está marcado como la noche buena que siempre es muy buena por el amor que se comparte. Y precisamente de eso se trata esta canción que yo creo que es la más conocida en Navidad Noche de Paz. Que esta noche realmente trajo paz al mundo. Por eso era el canto de los ángeles Paz en la tierra. Es todo el sentido. Se hace realidad en historias como esta. Ojalá que también si usted tiene problemas con familiares, enemistades que esta noche de paz haya reconciliación, don Humberto. Que puedan acercarse. Noche de paz, noche de amor. Todos duermen de alrededor. Y porque todos duermen de alrededor tenemos que despertar en el sentido de que Dios nos propone a través del nacimiento de Jesús en paz, en concordia. Reconocernos, abrazarnos. Es lo que hemos dicho otras veces. Es muy bueno en esta época que tomemos el teléfono y llamemos a nuestros familiares, llamemos a los amigos para decirles simplemente con el espíritu navideño te doy un abrazo fortísimo y te digo que te quiero. Eso es importante. Lindo mensaje para este martes cuando estamos ya en pleno pleno mes de diciembre para pronto festejar la Navidad. Pensando que estamos, señores, apenas 13 días, 13 días de la Navidad. ¿Qué va a hacer usted para Navidad este año? Ya tenemos programada la reunión familiar. Anoche estuvimos viéndola, pero mientras tanto hacemos nuestros arbolitos pascuarios y los llenamos ahí. Cada uno tiene su pesebre. Nosotros tenemos un pesebre que nos trajimos de Europa, unos chiquititos, pero que nos relaciona con aquel tiempo que también fue un tiempo muy grato.